¿Qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos. Señor licenciado Gabino Cue, gobernador del estado, gracias por sus palabras y su hospitalidad. Señor Leoncio Paz Cruz, presidente municipal de Santo Domingo, Llanguitlán. General Alberto Martínez Herrera, comandante de la octava región militar. Estimado padre Gonzalo Ituarte, provincial de los dominicos en México. Muy estimados presidentes municipales, de ayuntamientos vecinos, de San Juan Sayultepec, de San Andrés Ináxtla, de Magdalena Jaltepec, de Santa Inés de Zaragoza, de Santiago Tilantongo, distinguidas diputadas, diputados que hoy nos acompañan, del estado de Oaxaca, distinguidos invitados especiales, señoras y señores. La verdad es que este es un sitio mágico, como lo es la enorme raíz cultural de nuestro país. Me da mucho gusto estar en Oaxaca, este lugar, especialmente rico en historia, en cultura, en tradiciones, y en particular me alegra estar aquí en Santo Domingo, Llanguitlán, en esta hermosa mixteca oaxaqueña. Este gran ex convento de Santo Domingo, Llanguitlán, y el museo de sitio que hoy ponemos al servicio de los mexicanos, nos hablan de nuestro extraordinario pasado, de un pasado en que se entrelazan las culturas indígenas, de las cuales Oaxaca es el estado más importante quizá en el país, con los europeos y desde luego los evangelizadores, que desde el siglo XVI arribaron a estas tierras. Acá hacia Oaxaca, hacia Antequera, vinieron los dominicos. Como también hacia Michoacán, por ejemplo, fueron en primer lugar los franciscanos. Ya los dos, desde luego, hemos restaurado conventos importantes. Este, desde luego, de Santo Domingo, Llanguitlán, que no tiene parangón, y a los franciscanos, bueno, próximamente entregaremos también la restauración completa de Sinsunzan, de Santana, Santa Magdalena, como hemos también entregado para los agustinos la gran restauración del claustro y la iglesia de Santa Magdalena en Cuitzeo, y otros restauraciones importantes de las clarizas en Puebla, de las expiatorias de Santa Mónica, también en Puebla, en fin. Obras muy importantes que reconstruyen nuestro pasado y nuestra identidad. cada una de las vertientes del clero regular que llegó en aquella época, cada quien con su misión, cada quien con su especificidad. Los dominicos, desde luego, con su gran desarrollo y su gran fortaleza teológica, intelectual, y cada uno, desde luego, transformando la y generando la identidad del pueblo mexicano. Este convento de Yanguitlán, junto con los de Tepozcolula y Cuitlahuaca, que son precisamente los que hemos restaurado, es desgraciadamente imposible ir a los tres, pero cada uno tiene su propia magia, forman, como ya dijo de María de Campos, lo que Manuel Tuzén consideró la eternidad más espléndida de la Mixteca Oaxaca, de la Mixteca Alta. Con la apertura del ex convento y su museo, todos podremos admirar la grandeza de obras que Santo Domingo Yanguitlán guarda desde hace casi 500 años. Aquí floreció, por ejemplo, precisamente en esta región, probablemente en el México precolombino, había una gran civilización, sin la cual no se explica ni siquiera materialmente la edificación de una iglesia y un convento tan imponente como el que hoy tenemos en Yanguitlán. Quizá prácticamente le dimos empleo estos años a cada una de las familias o gente cercana a cada una de las familias, hoy moradoras de Yanguitlán, que no se compara con lo que fue quizás en aquellos años, quizá mil quinientos treinta, probablemente cuarenta, cuando vinieron los primeros dominicos en cuanto a población y esplendor. Aquí florecieron también otras artes, algunas mayores, otras menores, la sericultura, por ejemplo, que se convirtió en el eje del comercio de la seda, en la Mixteca, y que durante el virreinato se distribuía entre las ciudades de México, de Puebla y de Oaxaca. Santo Domingo Yanguitlán llegó a ser por lo mismo uno de los conjuntos más importantes de los dominicos en la región oaxaqueña. Quizá luego el eje gravitacional de los dominicos se pasaría precisamente a Santo Domingo en Oaxaca, pero que duda cabe, Yanguitlán fue pues la primera huella, o la huella quizá fundamental de esta orden en toda la región de Antequera. Su dimensión, por las obras de arte colonial que guarda además, tiene un especial interés en el patrimonio de todos los mexicanos. Hay un órgano monumental que espero veremos en un momento más, y un retablo que me han comentado mucho, un retablo principal elaborado por el pintor sevillano Andrés de la Concha, que es de los más importantes de su tipo en todo el país. Como podemos observar, amigas y amigos, la rehabilitación del convento fue integral, se reestructuraron y consolidaron cuatro cúpulas del templo, el templo tenía un techo pues prácticamente vencido por las condiciones climatológicas, se filtraba el agua, se destruía la iglesia, se debilitó todo el sistema de agua, se cambiaron los pisos, yo no sé si también aquí, Alfonso, restauraron los receptáculos de agua que ordinariamente había en los patios, abajo de ustedes debe haber entonces un gran aljide que provenía pues de esa cultura pues de ahorro de agua que nos trajeron los evangelizadores y que pues probablemente no aprendimos suficientemente bien, habrá que volverla a rescatar, en fin. Se cuenta además con un sistema de iluminación arquitectónica muy profesional, se llevaron a cabo trabajos muy cuidadosos, yo diría espléndidos por lo que vi en la puerta principal del templo, de restauración de los portones de madera, especialmente el portal de los peregrinos, los retablos, las pinturas al óleo, etcétera. El trabajo realizado sin embargo ha ido mucho más lejos que lo material, se destinaron dos áreas para la difusión y el intercambio de conocimientos de historia y cultura colonial, hacia que a partir de hoy habrá un espacio destinado para seminarios académicos, hay que promoverlo mucho porque también esto es ingreso y es turismo para los moradores de la Mixteca. Se albergará el Museo del Exconvento, que hace obviamente énfasis en la historia y la cultura regional. Algo muy importante, el museo va a exhibir el Códice Yanguitlán, que expone el pasado indígena del lugar, con una serie de cristos de caña y de arcángeles procesionales de gran valor histórico. Me imagino que en la implicación, la explicación que nos daban Alfonso y el arquitecto es, eso implica, pues no sé cuál sea la técnica aquí de los cristos de caña, pero si es como la de Pátz, ¿verdad? Debe ser muy parecida, ¿no? Es importante aprender cómo macerar y cómo hacer precisamente la pasta, con la cual se edificó prácticamente toda la iconografía de nuestras regiones hace ya, insisto, más de cuatro siglos. En el gobierno federal invertimos con gusto, además, más de 70 millones de pesos en esta restauración. Quiero felicitar primero al arquitecto Juan Urquiaga, a las autoridades, arquitecto, felicidades, al director de la obra, la restauración, felicidades, director, a todos los museógrafos, a las arquitectas, arquitectos, restauradoras, restauradores, investigadores, trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al director también, Alfonso de María, muchas gracias nuevamente, Alfonso, pues también por todos estos años y todos estos trabajos que se han hecho en el INAH. Se dice fácil, pero en un momento más vamos a ir a inaugurar la restauración de Atsompa, con lo cual estaremos completando 10 de las 14 zonas arqueológicas rescatadas en esta administración. En general se rescataban una o dos por administración. Nosotros terminaremos con 14, creo que hemos dedicado un gran esfuerzo y también recursos a la labor de rescate arqueológico, prehispánico, colonial, como es este caso, y también a la museografía. ¿Cuántos museos? 70 museos. Una gran obra de restauración, muchos museos restaurados, muchos de ellos en el Bají, efectivamente, en Guanajuato, en Michoacán. Algunos nuevos, vamos a inaugurar pronto un gran museo, por cierto, en Cancún, en una zona arqueológica que estaba pues amenazada por la presión urbana, en fin. Muchas, muchas cosas que se han hecho y considero que se han hecho bien. El trabajo de este museo y de este sitio arqueológico de Santo Domingo lo demuestra, tiene un gran significado volverle el esplendor a esta maravilla arquitectónica, cultural, que sus creadores le dieron. También felicito a los habitantes de Yanguitlán, a todas las oaxaqueñas y a los oaxaqueños por contar con este sitio renovado. He estado ahora, busca profundizar el sentido de identidad y de pertenencia a la comunidad y también buscamos que vengan muchos visitantes a este lugar. Había estado yo por aquí inaugurando algunos espacios habilitados para el turismo, pero lo que nos hacía falta, pues, es un buen, un poderoso motor atractivo para el turismo y ahora lo tenemos con Santo Domingo en Yanguitlán. En fin, hemos trabajado para poner la cultura al alcance de todos los mexicanos. Aquí en Oaxaca rescatamos y restauramos los conventos dominicos, como ya he dicho, este, pero no solo este, sino San Pedro y San Pablo de Tepozcolula, San Juan Bautista en Cuestlahuaca y desde luego el convento de Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca mismo. Restauramos 14 templos antiguos, por cierto, que fueron bañados en los sismos del 12 de febrero de 2008, que también fueron restaurados por antropología. Hemos enriquecido el patrimonio nacional en materia cultural y artística. Abrimos las puertas del Palacio Nacional para que todos los mexicanos tengan acceso a todos los salones, incluyendo la oficina presidencial. Creamos una nueva galería, un portentoso museo, diría yo, una galería nueva en Palacio Nacional. Resguardamos la memoria sonora de México, donde están desde el sonido de los pájaros hasta las series radiofónicas más queridas del pueblo de México, desde Chucho al Roto hasta Calimán, en fin, todo lo que se ha escuchado en nuestro país. La música de Pedro Infante, por supuesto. Las voces étnicas, autóctonas de todo el país, en fin. Por eso creamos la Fomoteca Nacional en Coyoacán, que es un recinto único en América Latina y que recomiendo ampliamente visitar. Creamos proyectos culturales de vanguardia, la ciudad de los libros y la imagen. Restauramos la Cineteca Nacional, que será para el siglo XXI ahora. Remodelamos integralmente sitios emblemáticos, el Palacio de Bellas Artes, empezando por ello, el Museo de Arte Contemporáneo, Rufino Tamayo, en fin. Amigas y amigos, desde este bellísimo e incomparable sitio de la Mixteca, hago un reconocimiento a todos los trabajadores del INA y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Agradezco su entrega, su profundo sentido de responsabilidad en la conservación, mejora y resguardo de museos, monumentos históricos, sitios arqueológicos, que son muestra del esplendor de nuestro pasado. Me alegra estar además en Oaxaca y entregarle a Oaxaca algo de lo mucho, de lo mucho que le ha dado a México. Entregarle a Oaxaca este templo y este convento plenamente restaurado, que será de los sitios, yo creo, más hermosos, más imponentes de su tipo en todo el país. Ya lo era antes, no será más a partir de ahora. Le hago votos porque esto sea fuente de enriquecimiento cultural y de empleo y de ingreso para oaxaqueñas y oaxaqueños. Que Santo Domingo Yanguitlán sea un sitio obligado de visita para cualquier turista nacional e internacional y que pueblo y gobierno de Oaxaca puedan encontrar los medios para poder atender, poder recibir y poder orientar a todos los visitantes. Ojalá todos los mexicanos tengamos el privilegio, o tengan el privilegio que ahora tenemos de estar precisamente en este patio de este convento, en este magnífico sitio que nos recuerda la grandeza de México en su pasado también, pero que nos habla del espíritu y de la grandeza que queremos para el país también en el futuro. Enhorabuena, muchas felicidades a todos y a todos ustedes.